Una empresa del Reino Unido está allanando el camino para tener carreteras verdes mediante la adición de plástico reciclado. Las carreteras de asfalto convencionales están hechas 90% de rocas unidas entre sí por betún, un producto derivado del petróleo con un olor bastante desagradable. Sin embargo, no es una mezcla del todo confiable. El MR6 añade gránulos de plástico hechos de residuos reciclados, 60% más fuerte que las carreteras normales y 10 veces más resistente. El valor añadido, dejar de gastar las materias primas como el petróleo, no es una idea nueva. India registró este concepto de carreteras de plástico hace varios años, como una manera de afrontar el creciente problema de desperdicio de plástico. Y ahora ya han pavimentado más de 33 mil kilómetros. Esta tecnología también se ha visto en Norteamérica para añadir durabilidad a las pistas de los aeropuertos y carriles para camiones. Hasta ahora Gran Bretaña también se ha animado, pero con más de 44 millones de kilómetros de carreteras en el mundo, ¿no es momento de pensar en cambiar de carril? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!